Alma Alma, alma mía ¿Hasta cuándo podré mirarte? ¿Hasta cuándo podré besarte? Dime tú ¿Hasta cuándo? Si sé que no debo jamás de ti Enamorarme, que para mí ya Ya es muy tarde Debo olvidarte, yo debo olvidarte Mi castigo fue De querer probar Es miel de tus labios Y motivar tu pensar Y en mi soledad Tengo que esperar A que me hables por teléfono Para poderlos Estudiar Música Nos falta tiempo Para querernos La noche es corta Tú Tú y yo sabemos Que al separarnos Los dos Lloraremos Mi castigo Mi castigo fue De querer probar Es miel de tus labios Y motivar Y motivar Tu pensar Y en mi soledad Tengo que esperar Yo no sé Tengo que esperar Tengo que esperar Para poderlos Amar ¡Ah! 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 Desde aquí te puedo ver Bonita Callada Callada Y con ansias De querer Ahora ya No sé Qué hacer Si besarte O dejarte O ya no volverte a ver Y si te quiero Y me enamoro Y me enamoro Cierro tus ojos Y te digo Que te adoro Y si me quieres Y me besas Y me ilusionas Y me llenas De promesas Y cuando pasen Las noches Y los días Y ya no encuentres A mi lado Tengo la alegría Entonces Tú te marcharás Me engañarás Igual que ella Sé También Me olvidarás Y entonces Ya no sé Ya no sé Qué hacer Si besarte Hoy O ya no volverte a ver Música Y si te quiero Y me enamoro Y me enamoro Cierro tus ojos Y te digo Que te adoro Y si me quieres Y me besas Y me ilusionas Y me llenas De promesas Y cuando pasen Las noches Y los días Te desdramarás Y me olvidarás Y tú te amargadás Si te amargadás Y si te amargadás Y tú te amargadás Me engañarás Igual que ella Sé También Te amargadás Y tú te amargadás Ya no sé Ya no sé Qué hacer Sin besarte, hoy ya no volvería a ver No volvería a ver Cada quien recibe lo que merece de antemano Si siembras odio, tal vez desprecio, nada es en vano Yo también creí en tus promesas de amor En tu tierna mirada, también creí Hasta recibí muchas caricias de pasión Nunca imaginé que me engañabas Vamos a darle tiempo al tiempo Si te vas o te quedas, no pierdo nada Basta porque digas adiós, me alejo No me importa si hay verdad En tus palabras Vamos a darle tiempo al tiempo A darle tiempo al tiempo Si te vas o te quedas, no pierdo nada Basta con que digas adiós, me alejo No me importa si hay verdad En tus palabras No me importa si hay verdad 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 Tu recuerdo es mi martirio amor No quiero ya en ti pensar Hoy comprendo que tu amor perdí Y me debo resignar Con el viento tus palabras van Como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar Y te vuelvo a recordar Y te vuelvo a recordar De nuestro gran amor Yo no te he de olvidar jamás Yo siempre he de amar Hoy comprendo por qué mi existir Es triste cada vez más Donde quiera que yo voy tú estás En mi mente nada más Como la brisa fugaz En mi mente nada más Yo empecé a jugar Fue una broma la que hice Y llorando se fue Y no la he vuelto a ver Pero yo quise reír Mientras los demás lloraban Y la broma que hice yo Se volvió contra mí Ay, ¿dónde estará? La quiero ver La quiero ver Si ella se fue lejos de mí Y ya no sé Qué voy a hacer Pero ahí, ¿dónde estará? Aquellos ojos, quiero verlos Si llorando ella se fue Y no la he vuelto a ver Pero yo quise reír Pero yo quise reír Mientras los demás lloraban Y la broma que hice yo Se volvió contra mí Ay, ¿dónde estará? Ay, ¿dónde estará? La quiero ver La quiero ver Si ella se fue lejos de mí Y ya no sé Qué voy a hacer Pero ahí, ¿dónde estarán? Aquellos ojos, quiero verlos Si llorando ella se fue Y no la he vuelto a ver Pero yo quise llorar Mientras ella se reía Y la broma que hice yo Se volvió contra mí Al cielo miré Y a Dios perdí Volverla a ver Si ella se fue Lejos de mí Y ya no sé Qué voy a hacer Ah 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 No te importa nada De lo que me pasa Haces lo que quieres Y hasta un poco más Pero tómalo en cuenta Mi amor Y que nunca te parte valor Esta pena que me da tu querer No la puedo aguantar No la puedo aguantar Y es que entre tú Y yo Que no quede por mí Nuestro amor Se está acabando Hace tiempo que es así Que te quedas Que te vas Y la distancia Ya me hace daño Ya no puedo callar Te lo tengo Que gritar Para secarme Este llanto Y es que entre tú Y yo Que no quede por mí Nuestro amor Nuestro amor Se está acabando Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo que es así Que te quedas Que te vas Y la distancia Me hace daño Me hace daño Ya no puedo callar Te lo tengo Que gritar Para secarme Este llanto Te lo tengo Y la distancia Y la distancia Con una rosa Con una rosa en la mano Llegué tocando a su puerta Sin saber que no estaba La casa deshabitada Así le llama el vecino En esa casa no hay nada Y luego de intentarlo una vez y otra vez Empuqué la puerta Sin imaginarme lo que iba a suceder Se quedó abierta Se quedó abierta Ya no la busqué No está Dijo que no volverá Dijo que no volverá Que no valió la pena De esperar y de esperar Que la perdone Jamás Que ya no puede estar sin ti Que sabe que te quiere Que te tiene que olvidar Que te tiene que olvidar Y que no olvides Ya no la busqué Ya no la busqué No está Dijo que no volverá Jamás Jamás Que ya no puede estar sin ti Y que te ama Y que te ama Que va a intentar estar sin ti Y que te ama Que va a intentar estar sin ti Y que te ama Que no la busqué Ella no puede estar sin ti Ella no puede estar sin ti Que va a intentar estar sin ti Y que te ama Que no la busqué No está Dijo que no volverá Jamás Música Música ¡Gracias! Todo me recuerda a tu amor Porque a cada paso que doy Creo verte Si supieras tú como estoy Creo que hasta lástima doy Por quererte ¿Para qué me fui a devorar? ¿Para qué me fui a entregar? A tus besos Si a cada paso que doy Te nombro y creo loco estoy Sin ti me muero Tú Te me apartas, te me escondes Yo Solo vivo de recuerdos ¿Para qué me fui a enamorar? ¿Para qué me fui a entregar? A tus besos Si a cada paso que doy Te nombro y creo loco estoy Sin ti me muero ¿Para qué me fui a enamorar? ¿Para qué me fui a entregar? ¿Para qué me fui a entregar? A tus besos Si a cada paso que doy Te nombro y creo loco estoy Hoy Sin ti me muero 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 ¡Gracias! Hoy comprendo lo que me querías Hoy comprendo por qué eres así Y comprendo por qué me mentías Hoy comprendo por qué eres así No te puedo negar que he sufrido Que me tienes atado a tus pies No me olvido de tiempos felices Y a tu lado me hiciste vivir Lo que tú has hecho Hecho de mí No se me olvida Porque sufro así Lo que tú has hecho No se olvidará Mi amor no muere No muere ni morirá Lo que tú has hecho Hecho de mí No se me olvida No se me olvida Mi amor no muere No muere ni morirá No se me olvida No se me olvida No se me olvida No se me olvida Cuando pienso a solas en ti No puedo remediar llorar Cuando te conocí me enamoré de ti Y ya no te puedo olvidar Quisiera el tiempo de tener Y no dejarte escapar Me haces tanto mal si te vas Porque me vi de enamorar Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata La pena de tu adiós Ya no quiero miradas Que me hablen de compasión Mucho menos que digan Lo siento, así es el amor Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata La pena de tu adiós Ya no quiero miradas Que me hablen de compasión Mucho menos que digan Lo siento, así es el amor Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata La pena de tu adiós Ya no quiero miradas Que me hablen de compasión Mucho menos que digan Lo siento, así es el amor Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata La pena de tu adiós Ya no quiero miradas Que me hablen de compasión Mucho menos que digan Lo siento, así es el amor La pena de tu adiós 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 Me duele La pena de tu adiós 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 Dices Que te marcharás Que pronto lo harás Y no sé qué hacer Dime tú A quién pueden culpar De tanto amar De tanto amar Fíjate Fíjate Que no aguanto más Y si tú no estás No sé qué pensar Dices Que te marcharás Que pronto lo harás Y no sé qué hacer Dime tú A quién pueden culpar De tanto amar De tanto amar Sé que mis palabras No dejarán ni la menor huella en ti Y que muy pronto tomarán El rumbo del olvido Pero a pesar de eso amor mío Quiero que me escuches Ya que Es la última vez Que nos vemos Esa lágrima Que hay en mí Esa pena que Me invade amor Eso siempre 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 Serás Tú Porque nunca olvidaré Que el primer beso que di Con todo mi corazón Fuera solo para ti Fuera solo para ti Y a través Del tiempo Tú darás Sabes Voy a confiarte un secreto Espero Espero no te rías de mí Pero cuando Tú llegaste a mi vida Empezaba a vivir Realmente no sabía del amor Fuiste tú la que me enseñara Lo que era el amor El amor verdadero Si es que Si es que alguna vez En la soledad Te encuentras mi amor Y quieres volver Yo a través Y a través Del tiempo Esperaré Y a través Del tiempo Esperaré Y a través Ahora 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 Solo me resta Decirte adiós Y muy buena suerte Amor mío Adiós Mi primer amor Y recuerda Que a través Que a través Del tiempo Esperaré Y a través Del tiempo Esperaré Y a través Del tiempo Esperaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué puedo hacer si son tan lindas? ¿Qué sería de nosotros sin ellas en esta vida? ¿Pero qué puedo hacer con mi corazón si se entrega todo a ellas sin condición? ¡Suscríbete al canal! Ya me ha pasado tantas veces Y aún no entiendo la lección En cuanto miro a una mujer Se lleva todo mi corazón Pero que puedo hacer Si son tan lindas Que sería de nosotros sin ellas En esta vida Pero que puedo hacer Con mi corazón Si se entrega todo a ellas Sin condición ¿Quién no ha amado a una mujer? 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 ¡Gracias! Tal vez te parezca tonto Que después de tanto tiempo Quieras saber de ti ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? No sé si has llorado O aún te acuerdas de mí Yo aquí estoy Ven, te estoy esperando Donde quiera que estés Quiero saber de ti Dicen que la distancia y el tiempo Juran las heridas Dicen que si encontraran otro amor No moriría Y mi verdad será Que jamás voy a olvidar Tus besos y todas tus caricias Tal vez te parezca tonto Que después de tanto tiempo Quieras saber de ti ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? No sé si has llorado O aún te acuerdas de mí Yo aquí estoy Yo aquí estoy Ven, te estoy esperando Donde quiera que estés Quiero saber de ti Dicen que la distancia y el tiempo Dicen que la distancia y el tiempo Curan las heridas Dicen que si encontraran otro amor No moriría Y mi verdad será Que jamás voy a olvidar Tus besos y todas tus caricias Dicen que la distancia y el tiempo Curan las heridas Dicen que si encontraran otro amor No moriría Y mi verdad será Que jamás voy a olvidar Tus besos y todas tus caricias Para que te quedes tranquila Ya jamás volveré Y puedes hacer de tu vida Lo que quieras No lo veré Para olvidar tus caricias Lejos, muy lejos me iré Solo con mis recuerdos Ya jamás volveré Mi pena no la sentiré Si trato de olvidarte pronto A otra quizás amaré Que no deje mi corazón tan roto Mi pena no la sentiré Mi pena no la sentiré A otra quizás amaré Que no deje mi corazón tan roto ¡Suscríbete! 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 Naraña, vuelve que sin ti no valgo nada, solo estoy y nada más Vuelve que mi casa sola está, vuelve de mi orgullo naraña Vuelve que sin ti no valgo nada, solo estoy y nada más Vuelve que mi casa sola está, vuelve de mi orgullo naraña Vuelve que sin ti no valgo nada, solo estoy y nada más Vuelve que mi casa sola está, vuelve de mi orgullo naraña Vuelve que mi casa sola está, vuelve de mi orgullo naraña Vuelve que mi casa sola está, vuelve de mi orgullo naraña